Me parece que es la desconfianza a Dina Boluarte, digamos la desconfianza de su gobierno, porque al final, a ver, no es que haya hecho una cosa maravillosa en ir de viaje. Pero era un viaje importante. Es un viaje importante porque Chile es una potencia y definitivamente se ha firmado todo lo que se firme en este tipo de viajes. Acuerdos de transferencia de tecnología, acuerdos de colaboración entre distintas instituciones, etc. Pero lo que queda claro es que no encandila a nadie, la presidenta Dina Boluarte, más allá de algunas personas acá que prácticamente exigen como la propia Dina Boluarte, que la gente celebre lo que es normal, o sea, lo que es lo básico que deberíamos esperar de una presidencia y de un gobierno. Pero además en una entrevista que le hacen, pierde la gran oportunidad de sentar, digamos, una respuesta con mayor peso. Es decir, no puede ser anecdótico ni tampoco emocional necesariamente, sino podría haber respondido de una manera distinta, por lo menos para sacar un titular diferente. A me gusta el chifa con Inca-Cola, ¿no? Dos cosas ahí, ¿no? Digamos, su incapacidad constitucionaria, finalmente, ¿no? A no poder hacer eso, ¿no? A no poder presentarse como un estadista, pero al mismo tiempo queda claro, digamos, una incapacidad de querer aprender, ¿no? Una falta de querer prepararse para poder, como tú dices, soltar tres, cuatro ideas fuertes respecto de lo que es el Perú como un país que justamente está, ya no va a recibir la inversión de China y de otros países, porque imagino que esto lo puede ver otros países y decir también, bueno, finalmente este es el mensaje de una presidenta respecto de un país importante, ahora con el puerto y todo, y no llamar la atención de estas otras economías. Hay que poner también en contexto, porque este viaje se da después del error, digamos, ¿no? La incapacidad, la falta de gestión, etcétera, de este gobierno, del Ministerio de Transportes, de la Autoridad Nacional Portuaria, respecto del famoso tema controversial de la exclusividad en el puerto de Chancay. Chancay, claro. O sea, había un antecedente, evidentemente, pero además se da en un contexto donde hace prácticamente tres meses que Dina Boloarte no responde preguntas a la prensa peruana respecto a un embalse de observaciones críticas que hay sobre su gobierno, sobre la relación con el Congreso y sobre lo que hay en la mesa de debate, ¿no? Sí, bueno, yo lo he dicho, ¿no? A ver, el silencio otorga, dicen por ahí, entonces finalmente nos otorga lo que todos sabemos que es la presidenta. Pero además cuando habla se queja. Sí, claro. Digamos, eso ya es también, ¿no? Los sobones que tienen alrededor, que finalmente le dijeran, bueno, presidenta, si usted no quiere, tampoco es que salga finalmente a poner el pie en alto y a quejarse de algo que usted no puede manejar ni le puede cambiar el sentido dando declaraciones importantes, diciendo cosas, digamos, no de estadistas. Así que esa también es una pataleta de Dina Boloarte que nadie, al parecer, en su entorno, parece querérselo decir. Más allá de que, digamos, hay que, creo yo, concederle más que a Dina Boloarte y al gobierno, el canciller finalmente ha logrado su cometido. Eso te voy a decir. Armado bien el tema, ha sido un viaje correcto, vamos a decir, y finalmente se tendrá que coronar, si se quiere, con la llegada de Xi Jinping, creo que es en noviembre, para APEC. Así es. Y también esta inauguración, vamos a decir, simbólica del puerto de Chang'an. Tiene que ser impecable el APEC. Y de aquí a la APEC hay un trabajo enorme que se tiene que hacer en relación a lo que está planteando el gobierno, a la situación complicada que estamos también con aprobaciones en el Congreso, para que ese contexto de la APEC sea precisamente lo que todos los peruanos estamos esperando. Se le puede sacar el jugo. Es el antecedente, digamos, es la parte previa. Vamos a ver cómo va, finalmente, el plato principal que es esa reunión de Asia-Pacífico, esas economías.